Señoras, señores, ¿cómo les va? Realmente un placer estar al aire. Efectos de compartir nuestro programa en línea de tres a través del canal 14 de CCC. Tenemos un programón para esta noche. Realmente muchísimo material del bueno. Tenemos novedades en cuanto a un nuevo concurso a partir del regalo de Kavak Deportes. La camiseta, bueno, estuvimos cumpliendo con los hinchas de San Martín. Vino acá, la retiró. El sorteo lo hizo el escribano. Se llevó el conjunto de San Martín. Ahora está la camiseta de Atlético. Original, espectacular, muy bonita. Realmente impresionante la camiseta del decano para sortear en línea de tres, entre tantas otras cosas que vamos a tener. Le voy dando la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo están, Erick y José Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, repartidos los festejos y las desilusiones por parte de los dos equipos tucumanos. Hablo de San Martín y Atlético. Alegría del pueblo decano. El viernes, el primer triunfo como visitante del equipo de Rabina. Y un triunfo que llega después de 30 años de sequía en cuanto a resultados positivos de Atlético en Rosario. Y después la desilusión. Muchísima gente ayer en Ciudadela. Realmente una muestra masiva de afecto de parte de los hinchas que no pudo ser premiada por el resultado que se vio y que se dio en el campo de juego. Decíamos la semana pasada respecto a las excusas. En aquel partido que Atlético perdía ante el Instituto. Y tenemos que decir que en este partido de San Martín tampoco tiene que haber excusas. Porque fue superado por un equipo inteligente, criterioso, con actitud y con aptitud. Rafaela fue superior en todo momento a San Martín. No valen las excusas. Perdió bien San Martín, ¿eh? Y es para pensarlo. Bueno, es llamativo lo que me gustaría analizar conjuntamente con ustedes, que son especialistas en esto, tantos años viendo fútbol, ¿no? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, aparece un cambio de esquema táctico que era para analizar también y de alguna manera comentar en relación a lo que decidió Rabina. Rabina había ganado de local frente a Patronato con un esquema de 3-4-1-2. Un enganche, dos carleros, un enganche y dos puntas. Para mí Atlético había jugado bien, relativamente bien, con buenos pasajes de buen fútbol frente a Patronato. Ganó. ¿Qué pasó? Toma la decisión, cambia el esquema. De visitante dice no, saco al enganche, pongo 4-4-2, las características de la cancha me permiten buscar de esta manera, cancha chica, iré por afuera, por los costados. Se le terminó dando al igual que en el partido anterior en cuanto al resultado. Y también en cuanto a la producción, porque el equipo volvió a jugar bien, a ser sólido, superior al rival y ganó, se dio el resultado otra vez. Entonces les pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿Está bien cambiar, tener la flexibilidad, la versatilidad de adaptar el esquema a la condición de local o visitante? ¿O está bien lo que hace Roldán, definir un esquema, buscar esa identidad, mantenerla, conservarla de local y de visitante? Yo creo que la inteligencia de Rabina está en haber sabido cambiar. Tuvo la postura de cambiar y lo hizo y le salió bien. Seguramente que si no ganaba el viernes, hoy estaríamos criticando al Atlético Tucumán. Y aquí lo hemos dicho también, lo de Carlos Roldán, esta tozudez de mantener el equipo con un orden que a veces no es el conveniente, o de poner jugadores que vienen con cierta inactividad, el caso puntual de Waldo Brandán, ayer, un hombre que tiene problemas físicos, uno lo ve correr en la calle, lo ve transitar en el campo de juego y se da cuenta que no está físicamente bien, más allá de su capacidad futbolística. Inteligencia por un lado, tozudez por el otro, el tema es en qué momento saber cambiar. Pero a ver, entonces no entiendo, ¿vos no estás de acuerdo en que Roldán defina el esquema táctico y lo conserve buscando la identidad para jugar siempre igual? No, 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 no. Yo creo que un equipo se debe adaptar a las circunstancias. Yo recuerdo cuando San Martín estaba en primera, que los primeros partidos de León eran espectaculares. Los partidos de Lucas Oveo eran espectaculares. Cuando le tomaron la medida, se acabó la espectacularidad. Lo que le pasó a Atlético con Sebastián Longo. Bueno, entonces hay que saber cambiar, hay que saber adaptarse al partido. ¿Vos qué decís, Eric? No, yo me quedo con la idea de definir un esquema, de definir una estrategia, un dibujo táctico y sostenerlo. De hecho, no podemos desconocer el acierto de Rabina, el acierto en la elección de los jugadores. Jugó Bataglia como carrilero por izquierda. Se había insinuado de forma interesante en el partido anterior, porque anduvo bien en los minutos que jugó. Y el partido del viernes terminó siendo figura. Me queda la duda de saber cómo iba a jugar el Pitu Ramos si jugaba. Yo creo que con un partido abierto, con espacio a disposición, con una defensa que estaba para cualquier cosa, la de tiro federal, también podría haber andado bien. Forma parte del libreto de cada uno de los técnicos y de la decisión que en cada caso tome. Es una jugada arriesgada para mí el hecho de cambiar de esquema. ¿Y depende en algo el plantel que tengas o la cantidad y calidad y características de los jugadores que tengas para tomar esta decisión? Yo creo que sí. Atlético, en ese sentido, creo que tiene, digamos, jugadores como suplentes que en condiciones de ser tan titulares como los que juegan. Sí, eso está claro, que tiene riqueza en cuanto a capacidad y jerarquía de jugadores en el banco suplente. Diferencia de San Martín, que yo creo que no tiene en el banco suplente la misma calidad de hombres que están en el banco. Quizás por eso Roland no cambie. Quizás por eso Roland diga, bueno, tengo un plantel que no es muy numeroso, ni muy jerarquizado. Entonces elijo un estilo, defino un esquema, lo mantengo y los pocos jugadores que traje trato de que jueguen con ese esquema. Porque sabemos, él ya lo conoce a Lucas, sabe que es buen carrilero, sabe que Oreja puede cumplir esa función, sabe que Saavedra es carrilero, sabe que va a jugar con línea 3. O sea, no tiene abundancia como para elegir. Ayer, cuando lo puso a Bustos en el inicio del segundo tiempo, cambió la imagen de San Martín. Fue otro equipo, San Martín, solo con Bustos fue otro equipo. Pero Lucas también entró bien o bien, para mí no. Claro, pero entró, pegó dos patadas que... ¿A Lucas o bien? Sí señor, Lucas o bien, entró, pegó dos patadas y tenía que haber sido expulsado. Si quiere tiene las imágenes, tranquilo, lo tenía que haber expulsado los 10 minutos que entró a la cancha. Pero voy a esto, Gabriel Bustos demostró que sabe, sabe con la pelota de los pies, con pelotazos largos, con una manera de hacerlo jugar distinto. Lo que le pasó ayer a Bustos es que no tenía un complemento arriba. Ratón Ibañez, lejos, lejísimo de aquel Gustavo Ibañez que conocemos. Noir, que estuvo impreciso con la pelota. Y Herrera, que juega lejos del arco. Bueno, ustedes me critican a mí, que yo soy detractor de los números 9, pero flojito los dos 9 este fin de semana. Me gustó Pérez Tarifa. ¿Cómo Pérez Tarifa? Me gustó. ¿Qué partido? Yo vi otro partido entonces. A mí me gustó. Le está faltando el gol, le está faltando el gol. Insista para el gol. Bien, pero genera situaciones. Es más, yo lo vi de volver, peinar, bajar 3 o 4 pelotas. Ahora le gustan los que bajan, los aviones, que bajen, que salten acá. ¿Pero a quién le van a pagar un suelo para que bajen pelotas por arriba? Hoy por hoy, en una categoría como la B Nacional, donde, vamos a decir la verdad, hay muchas pelotas que se juegan por arriba, aunque a nosotros no nos guste. Pero si Chávez y Batalla lo ganaron por abajo. Y ayer Rafaela lo ganó por arriba, con todos jugadores grandes. Vos tenés. Todos jugadores de buen porte. Usted veía, Capelino, Cariñano, para mí el mejor hombre de la cancha era Iván Juárez, el número 8. Los centrales, lo que era Franco, Bobaglio, Esbrun, todos hombres de gran físico. A mí me parecía, ¿se acuerdan cuando vino Tigre a Tucumán a jugar con San Martín? Todo superior al metro 85. También se juega por arriba y es lo que dice él. Si yo tengo un 9 que sabe cubrir a esos que están atrás, que son grandotes, y devolverle la pelota, es válido. Pero Cariñano juega bien. José se daba vueltas y con la pelota la distribuía bien, pivoteaba. No, me gustó Pérez Tarifa. Por el momento se juntó. Fabián, se juntaba, no sé tan severa la crítica. Para mí el punto débil del Atlético fue Pérez Tarifa, el 9. Es más, ya lo pido al Yaya, por favor, ya lo pido al Yaya Álvarez, que si estaba el Yaya, Rosario, Atlético, en vez de 4, mete 6, 7 goles. A mí me gustó Pérez Tarifa. Devolvió mal todas las pelotas, no aguantó ninguna. Yo lo vi, devolvía mal, Erick. Erró, le erró la pelota, otra vez le erró la pelota, entraba por el medio, Chávez le dio 2 o 3 veces, le erra la pelota cuando va a definir. Está muy mal ese muchacho. No, no, le falta el gol, yo lo veo bien. ¿Cuántos partidos completos jugó? ¿Dos? Ah, bueno. Bueno, un jugador con esa envergadura física necesita tiempo, necesita minutos. Si en ese partido no hacía un gol, como estaba el partido, como estaba la cacha, como estaba el rival, si no aprovechaba para hacer un gol, no le metió un gol a nadie. Hablando de eso, Fabián, a ver, hubo un 4 a 12 en favor del Atlético, resultado clarísimo. Es más, con una diferencia que podría haber sido mayor. Ahora, no hay que equivocarse, ¿no? Yo no sé hasta dónde ese equipo, el de tiro federal, puede ser la medida de lo que Atlético es hoy. No, bueno, pero está bien, en la B Nacional son todos duros, hay que ganar de visitantes. No le quitan mérito al triunfo. No, no, no le quito mérito, le resto mérito al rival. Me parece un equipo pobrísimo, realmente, candidato al descenso ya. Y están todos los candidatos con la CAI. Entonces, bueno, es válido el triunfo, es muy difícil B Nacional conseguir resultados de visitantes, es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, que no pase lo que le pasó a San Martín, que ganó contra Central, que ganó muy bien, y después pierde con Rafael también. Tanto valen los dos hombres que le faltaron a San Martín, porque indudablemente, la mitad de la cancha estuvo huérfano San Martín, porque le faltó Daniel Pereira, un hombre que impone presencia. Yo dije, me gusta Pereira, a él me gusta Pereira, a él me gusta Pereira. Yo, no sé, traigo al Lobo Feroz, que intimide, ponga miedo ahí. No, el Lobo Feroz tiene, bueno, no es muy lindo Pereira, pero lo asusta. Asusta, y si te acerca, te asusta más, y si te pega, no vuelve más por ahí, que te da vuelta la manzana para pasar por ahí. San Martín no tuvo circulación de pelota como normalmente tiene, le metió una presión a Rafaela, cada vez que quería salir con el circuito. O sea, es válido lo de Rafaela. Es válido, Trujell lo dijo, vamos a escuchar a Trujell. Yo dije, dijo Trujell, tácticamente había que presionarlo, cortarle el circuito de Casado y de los dos carrileros, Oreja y Saavedra. Miren. Y le ganó ahí, tácticamente le ganó. En definitiva, ¿sabe qué estamos viendo? Un campeonato de la B nacional típico, ¿sí? Con altibajos de todos los equipos. Hoy pareciera que San Martín es un desastre y está a dos puntos de puntero. Y Atlético está a uno. Atlético parecía que era un desastre hace dos partidos y está a un punto de puntero. Que Rafaela. Que Rafaela, Boca Unido. Lo cierto es que se está hablando de una paridad que la imaginábamos. La imaginábamos, hoy tenemos a Central. ¿Cuánto tiene? ¿Tres puntos? Tres puntos. Belgrano. Belgrano también. Belgrano tiene dos puntos. Bueno. Con un plantel que uno repasa jugadores. Está su amigo Mariano. Ahí está, por eso le va a decir a Belgrano. No, no, no. Hablemos en serio. Pero te quiero decir, ¿de qué se trata esto de la B nacional? ¿Alguna vez un técnico lo definió? No, tratar de estar entre los cuatro o cinco primeros y después de la quinta, sexta fecha de la segunda rueda, hacer un sprint final donde los demás ya no tienen chance. Porque si no, te juegan a muerte durante 20 fechas. Es difícil soportar la presión. ¿Qué le pasó a San Martín y San Juan el año pasado? No soportó. No soportó ser el puntero durante 20 fechas. ¿Y ha ganado Deportivo Merlo? Deportivo Merlo está con 8 puntos. Ha ganado Defensa y Justicia. Y están así arriba. Es increíble, ¿no? Ustedes me critican por lo de Mariano, por ejemplo. La gente por ahí me pasa factura. Déjenme decirle algo. Una cosita, Diego. Una cosita. A ver. Yo pedí a algunos jugadores desde acá a lo largo de los 15, 20 años que llevamos haciendo el programa. Públicamente pedí desde acá al Jota Morales. Jugó en primera, sigue jugando en primera. Pedí al Púlga Rodríguez. Jugó en primera y sigue jugando en primera. Pedí a Raúl Saavedra cuando aparecía también. Dije que era crack y tenía que jugar. Jugó en primera Saavedra. No pedí y critiqué a Campodónico. No jugó en primera. ¿Jugó en primera Campodónico? No. Diego Ruiz, el otro que yo criticaba. ¿Jugó en primera? No jugó en primera. Entonces, bueno. ¿Algo? Algo sabe. Algo sí. Algo el razón tiene. Juan Pablo Pereira está en primera. ¿Está jugando en estudiante? A estudiante le falta un partido. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Gana a estudiante y es el punto de vista. En 90 minutos tira un centro. Ahí está. Lo único que hizo ayer. Ahí está. Me falta el ratón, que también siempre lo pedí acá al ratón y jugó en primera. Jugó en Quilmes, jugó en San Martín, jugó en primera. Los demás nunca jugó en primera. Y Pereira vamos a ver. Vamos a ver, Pereira. Vamos a ver todavía. Hay una regla que se cumple. Por encima de un metro ochenta, usted, y si delantero, lo tiene en la mira. Usted lo pone en la mira y lo destroza. Mentira, porque a Sornomás yo lo alababa. Lo destroza. Sornomás lo alababa. Era un gran goleador y era grandote también. Pero bueno. ¿Le gustan los grandotes? Tenemos, sí. Sigan participando. La camiseta de Atlético Tucumán, Gentileza de Kavac Deporte. Se la llevan lineadetres.com, 461-3186 o mensaje al 154-544-1409. Participen, porque algunos con un mensaje o con una llamada simplemente se llevan el premio. Y además ahora también en Facebook. Facebook. También suman los jóvenes que están con el Facebook. Bueno, estamos también, Línea de 3 está en el Facebook. No sé ni cómo se dice esto. No, abuela. www.facebook.com, ponen en el buscador Línea de 3 y ahí apareceremos con los muchachos. Así que bueno. Tenemos un programón. Hablaron los hinchas de San Martín. Naturalmente, ofuscados. No ofuscados, sino más bien tristes. Pero es importante escuchar los conceptos, la opinión que tienen luego de ver el partido. Hablaron los jugadores de San Martín. Tenemos los compactos, tenemos las previas. Estuvimos con Erick Inel en Rosario. Trajimos imágenes de Rosario. Realmente un material imperdible en esta noche para compartir con todos ustedes en Línea 3. No se muevan, ya continuamos. Gracias. 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 Gracias.